Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo video de la semana donde en esta oportunidad saldremos a la calle, nos encontramos en la Alameda de Linares y le consultaremos a la gente qué opinan sobre la heterosexualidad, pero con un poco de confusión. Vamos a ver qué nos responden. ¿Qué opinan ustedes que las parejas heterosexuales pueden adoptar? Está bien, pues. ¿Estás bien que las parejas heterosexuales pueden adoptar? Sí. ¿No estás en contra de las parejas heterosexuales? No. ¿Qué opinan ustedes que las parejas heterosexuales pueden adoptar? Bueno, todos estamos libres, pueden hacer lo que quieran con su vida, nomás. Pero si ellos quieren tener su hijo, los famosos igual pagan bien alquilados para tener su hijo, los homosexuales. Así que da lo mismo que tengan o no tengan. ¿Usted no está en contra de que las parejas heterosexuales pueden adoptar? No, ¿para no? Todos tienen derecho a ser papá, de alguna forma u otra tienen derecho a ser papá. Ahí es el hijo que le manda saludos. Sí, es Lucas alias. Andrés Sebastián alias Lucas. ¿Qué opinan ustedes que las parejas heterosexuales puedan adoptar? Bueno. No, no me gustaría. No, no estoy de acuerdo en eso. La adopten. ¿No estás de acuerdo en que las parejas heterosexuales la adopten? No. ¿Están en contra de eso? En contra de eso, sí. ¿Qué opinan ustedes que las parejas heterosexuales puedan adoptar? A mí me parece bien. Sí, ellos son capaces de poder darle una buena educación, criarlos bien, darle bueno, criarlos de una forma correcta, me parece muy bien. Yo no tengo, yo no puedo discriminar a eso. Me parece excelente que puedan tener esa oportunidad ellos. ¿Qué opinan ustedes de que las parejas heterosexuales puedan adoptar? No, yo no estoy de acuerdo. O sea, heterosexuales. Claro. O sea, heterosexuales que son parejas que son normales. No, no me gustaría. ¿Usted no está en contra de que las parejas heterosexuales puedan adoptar? No. Para nada. Todos tienen derecho a ser papás, de alguna forma u otra tienen derecho a ser papás. ¿Y usted qué opina de las parejas heterosexuales? ¿Están mal, están bien? No, porque para mí es normal, porque es la naturaleza. Si ellos son así, ¿qué le vamos a hacer a él? Suena así. ¿Y qué opinan ustedes de esas parejas? No, porque está bien, sigue su vida. ¿Está en contra de ese tipo de pareja? No. A mí no me parece, no tengo por qué decir que no, porque me parece bien, es una opción. ¿Qué pasaría si en un futuro su hijo le dijera que es heterosexual? Tendría que apoyarlo. Al 100% apoyarlo. ¿Usted no se considera heterosexual? No. No. ¿Qué pasaría si en un futuro su hijo o hija le dice que es heterosexual? Bueno, tendría que aceptarlo, no, por si él no sería la primera, porque sería su estilo de vida que ella eligió, no. ¿Qué pasaría si su hijo después le dijera que heterosexual? Cierto, así que yo, yo en contra de eso, yo no tengo nada, no puedo opinar en contra ni hablar mal de ellos, porque es una forma de vida que ellos eligieron y hay que respetarla, porque tenemos que respetarlo aquí en esta vida, tenemos que respetarlo unos con otros. Y mientras que haya respeto, va a andar todo bien. ¿Qué pasaría si su hijo después le dijera que es heterosexual? Bueno, tengo que aceptarlo, no más, por si por algo Dios los mandó así. ¿Apoyarlo? Apoyarlo, no más, por 100% tengo que apoyarlo. ¿No te considero heterosexual? No. 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 Ya, y si después tú tuvieras hijos y tu hijo te dice que es heterosexual, ¿tú qué le dirías? Lo apoyaría. Y bueno, ¿estás grabando? Ya. Y hasta aquí el video de la semana, como se dieron cuenta, muchas de las personas se confundieron con la pregunta que le hicimos relacionando el término heterosexualidad al término homosexualidad. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y no olviden que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, buscándonos ahí como El Show de Marcelo. Y también vayan aquí en la descripción, les dejaré el link de la página de mi amigo Vas Fotografías, nuestro camarógrafo. Espero les haya gustado el video, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.